Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es un haul de material escolar porque ya han vuelto las clases, para mí he vuelto ahora a empezar un nuevo semestre en la BOC así que quería renovar un poco mi material escolar y además este vídeo es una colaboración con la página web de materialescolar.es quienes se han contactado conmigo pues para ofrecerme esta colaboración, en serio seguidles, mirad su Instagram, mirad su Facebook y entrad en la página web porque tienen absolutamente de todo. Yo no los conocí hasta que me contactaron y me volví absolutamente loca con todo lo de cosas que tienen allí es que hay un montón de cosas super chulas polirretuladores, pinturas, bueno de material de oficina y escolar y absolutamente de todo, creo que se venden algunos muebles de oficina es una pasada lo que tienen, en serio además han sido muy amables conmigo y me han ofrecido un código de descuento para vosotros que es de un 5% para todas las compras que hagáis el código es este que os dejo aquí que es hack-5 y con él tenéis pues eso, un 5% de descuento en las compras que hagáis en la web no os preocupéis que todos los links a los productos que os enseñaré ahora toda la información, su web y demás estar abajo en la cajita de información así que nada, vamos a empezar voy a comenzar primero enseñándoos los bolis que me he pedido porque necesitaba algunos para los apuntes y los primeros de los que os voy a hablar son estos me he cogido 4 bigs de la línea naranja que el plástico es naranja que se llaman crystal fine pero que son big lo único que la puntita es un poco más pequeña y el trazo es más estrecho que a mí personalmente me gustan más para los apuntes queda como que más limpio me he cogido dos en negro pues esto para hacer todos los apuntes y dos en verde porque es el color que estoy utilizando para las clases de japonés cuando escribo los kanjis y los caracteres pues los vi y me cogí también dos verdes así que de bolis big tengo estos 4 después me he pedido un montón de rotuladores porque algunos quería probarlos algunos ya estaba enamorada de ellos así que he aprovechado y he pedido estos os voy a enseñar primero estos de aquí que son los rotuladores edding de toda la vida yo al menos recuerdo a mis profesores del cole corregir en rojo con estos rotuladores son rotuladores más o menos de punta normal ni muy gruesa ni muy delgada y me he cogido 4 en este color turquesa tan precioso y 2 en este color rosa estos los voy a usar tanto para los apuntes como para el bullet journal como para cosas del canal y bueno, para todo porque es que os digo que este color me encanta después me cogí estos dos que son de marcas que no conocía muy bien por un lado tengo dos rotuladores de punta fina estos sí que son de puntita estrecha en color rojo de la marca Q-Connect Q-Connect que estos son de 0,4 milímetros y estos los he cogido pues para corregir en las clases porque el boli que tengo ahora que es un pilot se me está muriendo y ya creo que ya no me da para más entonces pues para corregir todo lo que son los deberes de los niños y demás voy a utilizar estos y luego encontré que tenían estos rotuladores Pentel que es una marca que sí que me sonaba porque sé que tienen acuarelas y pinceles estos rellenables de agua y los encontré y me los pedí para probarlos porque estos también son rotuladores así rollo de grosor más o menos normal y en un azul así eléctrico para los apuntes la agenda, el bullet journal y demás después también me pedí estos dos packs que los dos son de paper mate y son los mismos bolis unos son en tamaño grande normal y los otros son en tamaño más chiquitito os voy a enseñar primero esta caja que estas son 12 bolígrafos dos de cada color te vienen bolígrafos de color marrón, lila, naranja, verde, rosa y azul lo que yo haré será ya que están duplicados pues le daré la mitad tan rico para que también tenga bolis de colores pero estos los voy a usar para los apuntes para cuando tengo que hacer mapas mentales y cosas así que me gustan más los bolis que los rotuladores en general aquí están para esto los he comprado y además que para subrayar cosas más importantes así seguramente utilizaré el rosa o el azul de Edding la puntita tampoco es que sea muy fina pero me gustan me gustan mucho como escriben y los colores son muy chulos así que estos estarán mis apuntes al 100% vale, ya lo diréis ¿y por qué te has comprado los packs de los mismos bolis? pues porque estos son para dejarlos aquí en el escritorio y estos son para llevar en la mochila de las clases en el estuche que llevo que es un estuche bastante chiquitito porque no ocupan tanto sitio os los enseño para que así podáis comparar el tamaño en el pack chiquitito también vienen 12 lo único que es en plan 10 más 2 gratis pero los colores son un poco más random porque por ejemplo tienes dos negros que en el otro no hay negro dos negros dos azules normales que son digamos los dos colores más típicos para escribir y luego hay pues el naranja rosa verde azul lila como en el otro pack también hay marrón y extra el rojo y el verde un poco más oscuro para que comparéis los tamaños este es el grande y este es el chiquitito los bolígrafos se llaman Enjoy y son de papel mate el grande se llama Enjoy a secas y el otro es Enjoy Mini porque es la versión más chiquitita y os digo que estos también me los voy a llevar pues para hacer los apuntes en la biblio o para cuando tengo que ir a las clases y tengo que apuntarme cosas pues estos son los que usaré y pasamos a las dos últimas cosas así rollo más de escribir porque me he pedido este fosforito de Stabilo que es un rosa salmón pero muy potente muy neón que hace algún tiempo tenía uno y me gustaba mucho este color y me gusta para marcar cosas muy importantes en la agenda o para remarcar fechas importantes en el bullet journal este va súper bien y luego este es el capricho el capricho que os digo que cada dos por tres estaban agotados en la página web y me he esperado un poquito para hacer el pedido para que los tuvieran y es este pack de subrayadores también de Stabilo que son la gama de colores pastel que han sacado y son preciosos son súper monos tienen dos packs este de cuatro y el de seis cuando fui a hacer el pedido el de seis estaba agotado por lo tanto pues me cogí estos en ese momento que habían pero si los seguís en su Instagram y en su Facebook van poniendo las novedades y seguro que cuando tengan más pues lo avisarán por allí y en este pack viene un verde pastel rosa pastel lavanda lila pastel y un azul súper bonito también en serio son preciosos estoy enamorada de estos subrayadores seguro que los habéis visto por todos lados porque se han puesto súper de moda porque es que son preciosísimos de la marca Posit me he cogido un blog de Posit cuadrados de los típicos de siempre porque se me han acabado tengo de los que son rectangulares que son gigantes para escribir según qué cosas y los cuadrados los uso un montón por lo tanto repuesto y me he comprado este pack que son como cinco bloques en naranja amarillo pero no al amarillo chillón es un amarillo más apagado más bonito dos rosas fucsias y un verde de este sí más pues bonito nada Posit de los típicos pero mira ya os digo que tienen de todo luego esto también es de la marca Posit y son marca páginas rígidos para cuando tienes que hacer divisiones en una libreta o así me volví loca cuando los vi porque los voy a utilizar para el bullet journal para marcar los meses o en algunas libretas donde estoy haciendo las prácticas de la uni aquello que te divides la libreta como en dos o tres asignaturas y los típicos marca páginas chiquititos cuestan como más de pasar a que se despegan y estos son más rígidos y son enormes por lo tanto tienes hasta sitio para escribir la asignatura muy muy fan en este te vienen cuatro mini bloquecitos de color rojo amarillo verde y azul y creo que en total van 24 pegatinas de estas muy muy fan y ahora sí que sí lo último que me cogí que son dos cosas pero porque son exactamente iguales fueron estos padernos de la marca Oxford son los que uso para hacer los apuntes me compro normalmente los paquetes estos que te vienen sueltos para luego poderlos archivar en la carpeta de la uni pero cuando vi estos primero el color es precioso ya lo sé el azul este agua marina el azul turquesa no sé de qué tiene conmigo pero me encanta primero me llamó la atención por el color pero luego vi que no era un cuaderno normal sino que es un cuaderno de rayas nunca he tenido un cuaderno de rayas siempre que he tenido libretas así eran de las típicas cuadricoladas o alguna incluso en blanco y me llamó mucho la atención y pensé en cogérmelo para cuando tenga que hacer las biblias preparar esquemas o resúmenes que solo sean texto pues creo que pueden ser muy chulos el color también de dentro es muy bonito es que es en serio son súper chulos así que me compré dos uno para la uni luego este seguramente lo uso para organizar cositas del canal o para apuntar historias o estas cosas que sabéis que yo acabo apuntando en las libretas un montón de cosas además estos cuadernos a mí me encantan porque el papel que hacen es súper gordito no traspasa la tinta y son como que papeles más durables que hay algunas libretas que en nada haces un poco giras un poco mal la página y se te rompe todo nada estos son de mis favoritos pues todas estas cosas me las he comprado ahí en la página de materialescolar.es seguidos en Instagram y en Facebook porque ahí van colgando todas las novedades estad atentos si queréis estos fosforitos porque ya os digo que se agotan a la mínima que tienen y nada que os dejo abajo en la cajita de información todos los links directos a los productos que yo me he comprado los links a la página web y toda la información sobre el código de descuento que os recuerdo que tenéis un 5% cualquier compra que hagáis en la web y lo tenéis abajo que es el código HAC-5 pues nada más eso sería todo por el vídeo de hoy dadle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal!